El lobo disfrazado de oveja El viejo lobo estaba de un humor pésimo. Se había lastimado una pata y llevaba una semana entera encerrado en su guarida sin poder salir a cazar. No le quedaba comida y su estómago no hacía más que protestar. Para empeorar las cosas, en el prado, debajo de sus mismas narices, pasía un rebaño de jóvenes corderitos. Miró los restos de su última comida que consistían en un sucio pellejo de oveja y unos pocos huesos que había roído cientos de veces. Ni siquiera huelen ya a comida, se quejó y dio una patada al pellejo de oveja. Pero en ese instante se le ocurrió una idea fantástica. Eso es. ¿Cómo no se me ocurriría antes? Si me disfrazo de oveja, ¿no necesitaré salir a cazar? Me colaré en el redil y elegiré a un corderito bien gordito. Y se echó el pellejo sobre los hombros sonriendo pérfidamente. Aquella tarde, el lobo echó a andar hacia el prado. Cojeaba. Se metió entre el rebaño y aguardó a que anocheciera. Su estratagema dio resultado. El pastor condujo al lobo al redil con las ovejas. Pero el viejo lobo mantenía la cabeza agachada y no vio el enorme cuchillo que llevaba el pastor en el cinto. El pastor acarició la hoja de su cuchillo y pensó hace mucho que mi familia no prueba carne de cordero. Esta noche les daré un banquete digno de un rey. Y abalanzándose sobre el animal más grande del cercado lo degolló. Cuando el pastor dio la vuelta al animal muerto comprobó que era su viejo enemigo ¡el lobo! No salía de su asombro. ¡Eres muy bribón! Dijo riendo. Esta vez nos has engañado pero bien pensado creo que no voy a comerte para cenar. Pues aunque vayas disfrazado ¡no dejas de ser un lobo! ¡Gracias! ¡Gracias!